Nos encontramos en esta mañana con la agrupación Pasión por la Danza que se viene una gran peña. Bueno, Toni, contanos, ¿por qué se realiza esta peña? ¿Dónde se va a realizar y cuándo? Buen día. La realizamos en la Sociedad Francesa. Mañana viernes 7 de julio a las 20 y 30 horas. Bien tempranito para que la gente gane el lugarcito y que pasemos una noche espléndida. Se va a bailar desde folclore, tango, cumbia. Así que va a haber artistas que vienen a colaborar porque esto se hace para juntar fondos porque queremos viajar a Santiago del Estero que hay un festival muy importante allá y bueno, estamos juntando fondos para eso. Así que los esperamos a todos. Hay pocas entradas ya que quedan, así que apurarse. Es interesante esto que dicen ustedes porque son una agrupación que anda mucho, que ensaya mucho, que trabaja mucho, que viaja y también la pasa bien. Y este viaje que quieren hacer, ¿es competitivo? No, no es competitivo. Es igual que lo que hicimos el año pasado a Cosquín que no fue competitivo. Fue para mostrar lo que uno hace. ¿Cómo se dice? Fue espectáculo. Y esta vez también. Y es más importante porque viene mucha gente de afuera. Hay muchos extranjeros. Hay de Colombia, hay de Brasil, de, bueno, muchísimos lados. Entonces va a ser mucho más grande que lo de Cosquín. Y que no deja de ser, por eso, menos importante. Pero vamos a ir conociendo otros lugares. Así que, bueno. Dolly, quiero saber cómo hago para obtener mi entrada. Bueno, me llaman a mí. Mi número es 510011, de acá de Salto. Y si no, si conocen a alguna de las chicas, se la piden a ella. Y si no, en la entrada también va a haber, en la puerta va a haber entradas en venta. Pero ya te digo, quedan pocas. Bueno, Dolly, contanos ahora, entonces, reiteranos, en realidad, el día, el hora y el lugar para que la gente se acerque. Mañana viernes 7 de julio a las 20 y 30 horas. Con la entrada tienen una consumición. Puede ser un café, un chocolate, un vasito de gaseosa. Y después, para que compren ahí, va a haber cantina de todo. Va a haber dulce, salado, choripán, empanada, sándwiches migas, de todo. Así que, tengo el asador ahí presente, que se va a encargar de los choripán, así que... Muy bien, súper completo. Súper completo. Esperemos que... Yo pienso que va a ser una noche espectacular. Dolly, dijiste que va a haber tango, cumbia, todos esos géneros, ¿también lo bailan ustedes? No, no lo bailamos todavía. Pero viene Diana y Omar, que van a bailar tango. Y a su vez, voy a poner más tango para el que quiera bailar. Y igual que folclore, el que quiera salir a bailar, un poquito de cumbia, nada más como para los que no saben nada ni de tango ni de folclore, que bailen cumbia. Así que... Una noche para pasarla bien, para divertirse, y obviamente para estar tranquilo. Digo, hay todo ahí, hay para consumir, hay para tomar, hay para comer, hay para todo. Así que, una gran noche. Estamos todos invitados, ¿cuándo entonces? Mañana, mañana a 7 a las 20 y 30 horas, va a estar la participación especial que toda gente que viene a colaborar. Va a estar Joel, va a estar Zuni Machado también, Néstor Robledo, Flor Cervarina es una de las chicas que va a cantar cumbia, melódico. Y Fabián Cretón también hace más una especie de cuarteto, algo así. Así que, pero vienen todos a colaborar, que es lo que necesitamos nosotros, que colaboren. Excelente. Bueno, chicas, felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias a vos por estar. Gracias.